No pretende en mi advertencia que seas como yo quiero ni meterte en entreveros a enseñarte mi experiencia o te has criado con la esencia del agua de tu bebedero La vida es una doctrina, el mundo entero su templo y encontrarás con el tiempo tu saber bien madurado será cuando has pronunciado la frase justa de ejemplo Dejar rastros en la vida son pretensiones del hombre si no ha logrado que su nombre quede el tiempo grabado porque solo ha edificado un rancho de paja y adobe claro que paja y adobe en un especial momento constituye un fundamento dentro de la construcción no hay que armar un cráserón sin revisar los cimientos Hay que hacer bordo o prolijo en el mantel de la vida pero no para la estiva y después tenerlo guardado amante el almidonao prefiero aquel con comida la vida es la gran escuela y en el aula del saber no te vaya a sorprender que de un árbol bien nacido salgan los gajos torcidos pues se han doblado al crecer no vale la ostentación la arrogancia desmedida la razón bien entendida del hombre mejor pensado si después que te has adentrado recién buscas la salida tener pasar relativo y a pesar de otros criterios no le busques el remedio porque es terrible este mar no hallarás la paz total ni en la paz del cementerio arrogancia desmolentino